Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muchas gracias Y bueno, yo estoy aquí ya después de casi 5 meses de subir un vídeo al canal Estoy aquí para contaros por qué está estos 5 meses inactivo ¿no? Primeramente, el último vídeo que subí fue el 4 de junio, creo el de Hola Miami Ese vídeo lo subí ya un poquitín ya regañadientes porque quería darle un poco de vídeo al canal y lo subí después de que me tiré muchísimo tiempo intentando renderizarlo, porque los que me conocéis o bueno, los que me veis, creo que me conocéis la mayoría, me conocéis bien y el ordenador nunca me ha ido bien, el portátil yo utilizo un portátil para grabar, para editar o para grabar no, para editar no solo, porque grabar cuando me graban a la capturadora, la capturadora que tengo en España es a ver media, es que aquí graba así en PC, por eso la cogí porque sabía que no tenía un PC bueno y con el portátil siempre me ha dado problemas para renderizar utilizo Camtasia, pero al poner los dos vídeos, al intentar renderizar los dos vídeos se me entrecorta, es decir pongo el juego y pongo mi cara y no puedo, solo escucho el sonido, la imagen me va a saltos, me va saltando la imagen entonces no puedo renderizar bien y eso me costó mucho, este Hola en Miami después de ese vídeo era verano, era junio y julio me lo estuve aprovechando porque tenía en el trabajo, tenía martes y domingo libre el domingo lo pasaba con los amigos y el martes pues me tocaba un poco las pelotas si no, me decía mucho subir vídeo, tampoco, como tenía mil programas con ordenador, se me sobrecalentaba cada poco no lo utilizaba, no me apetecía renderizarlo no me apetecía perder el tiempo intentando hacer algo que luego, que iba a tardar mil horas y que luego igual iba a estar mal y tenía que volver a hacerlo porque no sabéis vosotros el rollo que tengo yo con el portátil pero es un rollo para editar vídeos que te queden sincronizados y bueno, después de esos dos meses pues tiré líquido al PC, al ordenador al portátil, ya sabéis que entre los líquidos si no, son los golpes, son como la muerte súbita para un ordenador es como matarlo y le tiré líquido, intenté, no se me entendía hice lo de, miré por internet, miré lo del arroz también después un momento arroz, pero luego lo quité todo porque digo, va a ser peor, porque se va a meter el polvo dentro se va a meter el arroz dentro del PC y igual va a ser peor aún entonces lo quité, lo dejé un rato estar un rato muerto, sin conectarlo ni nada lo dejé como apagado, o sea, apagado muerto no apagado y... y algún par de días me volvió a funcionar pero claro, ya puse por Twitter que no me iba el... no me iba el teclado, me iban algunas teclas un día me funcionaban unas teclas, otro día otras era un poco raro y luego ya no me funcionaba creo que el ratón así que un día de estos ya con un después del líquido que ahora he sobrevivido un día se me apagó y ahí se quedó se me murió el ordenador, o sea, se me encendía pero la pantalla se me quedaba en negro yo ya había tenido experiencia con esto bueno, había tenido mi hermana y ya sabía que era placa base digo, porque es el principal de todo y en el ordenador no se ve la pantalla perdonad si estoy hablando muy rápido pero ya lo digo, hablo rápido de por sí y cuando grabo me pongo nervioso aunque sea conmigo mismo, pero pongo nervioso hablo más rápido aún y no vocalizo bien así que voy a intentar contarlo más despacio y vocalizando más y eso, que estaba contando que eso, que mi hermana había tenido experiencia con los portátiles y con ese problema que no se enciende la pantalla lo que el ordenador arranca y es la que aplaca base y digo, eso es muy caro y paso a gastar mucho dinero porque estoy intentando ahorrar quiero volver aquí si en España la cosa no está bien que ojalá que esté bien ojalá, pero está fatal yo sé que está fatal, pero siempre lo intento confiar porque mejor que allí no se ve en ningún sitio para mí y eso y lo intenté eso intentaba no gastar mucho dinero entonces estaba pensando en si repararlo o no repararlo porque sabía que la placa base era muy cara no repararlo suponía ya comprar un ordenador nuevo que quiero hacerlo al llegar a España comprar uno de torre para ir a coger mi dinero y gastarlo en Steam todo mi dinero o en G2A o en GOG o en lo que sea en estas típicas páginas que venden pases no juegos digitales porque en consola me gustan yo prefiero juegos físicos pero en ordenadores digital pero de sobra te valen 5 euros y 5 euros digital y 50 físico así que eso sin dudarlo entonces bueno quería repararlo pero me costara mucho entonces esperé a que sabía que en el grupo hay un grupo en Facebook que es Españoles en Vancouver sabía que había un informático que tenía buena fama entre los españoles y bueno me dijo el chico que llegaría que llegaría en octubre cuando llegó me puse en contacto con él que a ver qué le pasa a mi ordenador porque aquí para lo normal los informáticos lo que hacen para hacer un diagnóstico de cuál es el problema que te cobran ya de por sí te cobran igual 50 aquí son 50 dólares canadienses pero aquí igual son sean 50 euros ahí en España no sé son 30 o 35 euros el cambio entonces yo tampoco quería gastar ese dinero porque sabía que el ordenador me iba a superar un gasto muy grande entonces bueno al final contacté con el chico este y para subir de cuentas al final lo he reparado me ha salido bastante caro la verdad me he sacado casi un ojo de la cara para poder pagarlo pero bueno he preferido repararlo que a comprar uno nuevo porque en total quiero ahorrar dinero y el menor gasto es reparar este aunque me ha quedado bastante bien estoy bastante contento con la reparación que me ha cambiado de color y todo la carcasa pero porque estaba oxidado el líquido y he quedado bastante contento porque ahora por ejemplo al renderizar he intentado renderizar un vídeo para hoy domingo lo he intentado renderizar y no se me sobrecalientaba el ordenador así que me sigue siendo me sigue yendo el vídeo entrecortado en Camtasia pero es usado por la RAM o no sé o no sé por qué será pero va algo mejor algo mejor va y no se me sobrecalienta tanto el ordenador y es que casi ayer estuve jugando con el ex-TT con el antifaz vengador estuve jugando a No More Room in Hell y me iba bastante bien y por una vez jugamos más de más de 20 minutos así que nada así que me va bastante bien el ordenador así que aquí estoy otra vez después de esos 5 meses porque ya os dije en verano me lo pasé un poco vago tiré líquido al ordenador el ordenador se murió y luego hasta ahora hasta este viernes hasta hace 2 días no me lo han dado así que ya no lo he reparado por de alguna manera porque ya lo vi hace hace tiempo para que no repararse y y bueno ahora está 100% funcional está 100% bien no se me sobrecalienta puedo realizar vídeos puedo subir ah bueno no otro punto ese es el punto porque tengo un esquema en mi mente de qué pasó antes y qué va a pasar a grabar bueno el presente y futuro el presente y futuro tengo The Walking Dead que lo tengo grabado enterísimo en el en el lo tengo bueno lo tengo grabado enterísimo el juego muy entero y es un juegazo lo tengo en el pc lo tengo en el portátil y tengo la memoria llenísima por ese juego porque entre que me daba problemas la capturadora que lo tenía por ejemplo grabar un vídeo de media hora tenía que grabarlo como 15 minutos me paraba la grabadora otros 15 minutos y eso y los archivos los archivos MP4 estos del vídeo son muy pesados son de los 2 gigas y medio o casi 3 gigas y eso lo meto a Contasia y se me bloquea el velador casi y el caso perdonad que tengo un poco de catarro que llegue al frío aquí y bueno que me voy de tema es que es que me enrollo con una persona y me despisto muy rápido tengo poca atención eso que iba a decir ta 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 eso Walking Dead voy a subir Walking Dead entero entero me da igual lo que tarde pero voy a subir entero porque es un juego muy bonito y y muy bueno muy bonito ahí se puede quedar y está bien aunque sea así un poco pesado de subirlo de grabar de editarlo y tal es un poco pesadete pero el experience jugable es muy buena ese es un juego por ejemplo sería bueno para directos o no para un directo para directos no que hace la gente directos a mi no me gusta pero ese es un sistema pero es bueno para directos porque el rollo de reeditarlo es muy grande es como un juego que al menos va a estar nanana el otro así hablando hasta que hablo yo y ya sabéis yo con los dos sonidos tengo que renderizar a partir de eso por mi oído y eso y que es un rollo pero bueno lo voy a subir entero y me queda hold of miami también que también lo tengo entero grabado hace tiempo y es un juego muy molón estoy internado ahora a renderizar ese vídeo porque ayer lo que os iba a contar ayer intenté renderizar un vídeo para intentar renderizar un juego que tengo esto es de todo un poco de la sección de los primeros minutos de varios juegos que tengo el intenté pero no me gusta mucho como ha quedado porque no se me tengo cuando hablo hablo tengo no tengo o sea no no guardo un tono siempre me grito mucho y luego muy bajo esto es para intentar renderizar eso es un problema y hay partes que se me oye mucho y hay partes que se me oye muy poco estoy intentando encontrar la solución y bueno creo que la he encontrado y me lo tengo que renderizar otra vez he parado y todo eso y es un poco rollo entonces igual subo este vídeo para que es más fácil no tengo un gameplay porque no creo que os ponga el gameplay o si me animo igual pongo algo que tengo para ir guardado y es mucho más sencillo de grabar pero no hacer cortes ni pollas o de ver corto pollas no pollas pollas y eso que se me va a dar la pinza que eso que se va a venir The Walking Dead Hall de Miami el vídeo es el que tengo puesto tengo alguno de Black Unboxing también y se me entra quiero hacer un vídeo aunque no tenga capturadora quiero grabar un vídeo porque compré aquí Batman Arkham City lo quería jugar y hay una cosa que os tengo que enseñar porque es como se vea igual el segundo capítulo de casi será casi un segundo capítulo de ¿cómo era? el cuarto milenio con Black aquel vídeo de The Space 2 que me gustó mucho porque salió así improvisado y eso me gusta no sé salió así de la nada y nada sí que subiré algo de eso y luego no sé qué más subiré igual subo juegos que he comprado aquí ah y análisis intentaré subir análisis de videojuegos no soy muy bueno en los análisis ya que lo intento hacer más natural posible porque no me gusta tener un guión porque si tengo yo soy o muy como si dice muy blanco o muy negro el gris no me gusta entonces o lo digo todo muy natural o lo digo todo muy leído no sé no sé encontrar el equilibrio ahí y lo quiero intentar hacer natural pero luego cuando me escucho suena como muy porque ya se me ha notado hablar que me tarzamudeo un poco o me corto a veces y luego digo otra cosa me voy de tema como ahora por ejemplo que me estoy enredando mucho y ya voy 10 minutos de vídeo pero bueno que eso que intentaré hacer análisis de videojuegos ya que me ha pasado David Within te voy a hacer sin spoilers siempre por ejemplo David Within si lo hago lo haré sin spoilers porque no es un juego que no te puedo decir nada y tengo el Kane & Lynch también que ya he puesto mi opinión es por Twitter pero bueno quería hablar un poquito más porque en Twitter tienes otros caracteres y no puedes escribir más y es un rollo es un rollo patatero y quiero hacer eso entonces bueno iré subiendo vídeos de Walking Dead Jodan Miami como series luego igual ah el tag de The Gamer eso tengo el tag de The Gamer grabado que Eva y Raquel me estarán matando desde lo lejos así con flechas y lo tengo grabado ya desde el 17 de abril he todo grabado porque lo digo en el vídeo tengo el 17 de abril pero claro quería hacer un vídeo que fuera yo hablo por ejemplo mi juego favorito es Super Mario por ejemplo o por ejemplo hay una fase que es ¿qué juego no te has pasado y por qué? entonces yo tengo un juego que no me he pasado por ejemplo no me he pasado el ejemplo Demon's Souls por ejemplo ¿por qué no me he pasado? pues pondría el aquí arriba pondría el ejemplo o la fase que no me he pasado quería hacerlo así quería meter vídeos quería meter imágenes y claro es un vídeo muy pesado y como a mí me iba antes el ordenador con Camtasia pues era prácticamente imposible ya tenía grabado ya tenía bajado los vídeos que quería mostrar de mis juegos favoritos de mis personajes de todo pero eso pero era un vídeo muy pesado y no lo podía hacer voy a intentar hacerlo ahora o no sé si coger ese vídeo y hacerlo el de hace casi un año o hacerlo en un nuevo porque como he jugado cosas nuevas y tal no lo sé estoy ahí todo me tendré que aclarar o si me queréis poner si me queréis decir no, no, ahora quiero hacerlo ahora ¿quieres saber lo que has hecho ahora? o no, no haz el de antes porque antes molaba más pues me lo decís y yo lo hago yo aquí os obedezco y nada no quería alargar esto mucho más pero siempre me enrollo como una persiana yo me pondré en vez de Black Week en Black Persiana o como Black Mesa en Half Life y nada no me enrollo más eso que vendráis al canal espero que os guste espero que me perdonéis por tanto tiempo sin subir vídeos ah y gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal sin actividad estoy encantado de la vida creo que os habéis suscrito más cuando no tengo actividad que cuando tengo actividad pero bueno me alegra un montón que hayáis que hayáis hecho eso que os hayáis suscrito que hayáis entre comillas confiado en mí sin subir vídeos pero que os haya gustado algo y intentaré comentar todos los comentarios que no he comentado eso es una cosa intentaré hacerlo intentaré lo prometo que ahora por ejemplo ay y en verano también no subía vídeos porque estuve trabajando siete días a la semana todo el verano todo el verano hasta ahora hasta bueno verano, septiembre también octubre, mediados hasta ahora que estoy ya esta es mi primera semana de dos días mi primera semana con dos días libres pero antes ha durado apenas descansado un día y trabajados todos los siete días me tiré como dos meses trabajando siete todos los días o sea, 60 días a ellos entonces bueno ahora que tengo más descanso pues intentaré comentar vídeos comentar vídeos bueno, los vídeos que yo vea claro, por supuesto de mis de mis suscripciones y contestaré en los comentarios que me hayáis puesto en mis vídeos todos mis vídeos y nada que tengo doscientos y pico ya que son un montón nada que no me rabio más que muchas más gracias que es el número 13 es el número que me gusta mi número preferido así que nada muchas más gracias por el vídeo un fuerte abrazo a todos cuidaos mucho y nos vemos chau chau ¡Gracias!